Ayer no nos abrazarás, no hay gente normal Ayer no nos abrazarás, sin pensar No importa lo que importa, las dudas, las peligrosas de las madres Ayer no nos abrazarás, sin pensar No importa lo que importa, las dudas, las peligrosas de las madres Ayer no nos abrazarás, sin pensar Ayer no nos abrazarás, sin pensar No importa lo que importa, las dudas, las peligrosas de las madres Ayer no nos abrazarás, sin pensar Ayer no nos abrazarás, sin pensar